Hola a todos, soy Miguel y en este video estaré respondiendo una solicitud que me hacen en un grupo de Facebook Quiero Aprender Inglés. Ok, entonces Kishimoto Toriyama del grupo Quiero Aprender Inglés en Facebook me hace la siguiente solicitud. Me dice que si pudiera hacer un video hablando de las palabras que se escriben y que no se leen, o cuando dos palabras se pronuncian como si fueran una. Ejemplo, thank you. Kishimoto San, Konichiwa, Migeru desu, Ogenki desu ka, Yoroshiku Onegaishimasu. Bueno, un poco de afonés, pero bueno. Bueno, Kishimoto, la respuesta primero que todo es que este tipo de situaciones se dan ya en un nivel intermedio avanzado, porque tienen que ver con conversación, básicamente. Para esto existen muchos recursos en internet, y debido a que es un nivel intermedio avanzado, que tiene que ver mucho con ritmo y pronunciación, preferiblemente hay que buscar recursos que sean hechos por nativos. Al final del video les voy a hacer una referencia a un canal muy bueno que les pueda ayudar con información adicional con respecto a esta duda. Pero entrando en materia, este tipo de proceso se da, como ya les decía, cuando se ha llegado a un nivel conversacional, a un nivel un poco intermedio avanzado. Y por lo tanto, para esto hay que tener muy buenas bases. Lo que voy a hablar aquí va a ser todo desde mi perspectiva y desde mi experiencia. Por lo tanto, el primer punto que yo les aconsejo es trabajar mucho en las bases. Si yo tengo muy claras mis bases, este tipo de procesos me van a quedar mucho más fáciles. Es decir, si yo tengo clara la formación de frases en presente, en futuro y en pasado, y como ya les había hablado, las estructuras afirmación, negación y pregunta, cuando yo tengo estos elementos totalmente asimilados, voy a poder poner recursos en estos otros elementos que son ya conversacionales. Entonces partamos del supuesto de que esta base ya la tenemos firme. Y teniendo esto claro, veamos algunos consejos que nos pueden servir para mejorar esta parte. La primera son los acusativos. En inglés se utilizan muchos acusativos. No voy a entrar a explicar exactamente cómo funcionan los acusativos, porque como ya les dije, vamos a partir del supuesto de que todas estas bases ya se manejan. Pero para dar una idea rápida, los acusativos son como cuando en español decimos, Dígame, entréguenle, enséñenle, dame, son acciones de verbos sobre una persona, acusadas sobre una persona. En inglés esto ocurre cuando decimos, thank you, gracias a ti. Give me, dame. Let me, déjame. Teach me, enséñame. Cuando se utilizan los acusativos, generalmente el acusativo se pega al verbo. Es decir, cuando yo estoy hablando, yo no digo, teach me. Por supuesto que lo puedo hacer, pero legalmente, conversacionalmente, se une. Entonces, si yo voy a decir, muéstrame tu casa, en inglés yo diría, show me your house. Cuando hablo de esta forma, lo estoy haciendo muy pausado y no es para nada rítmico. No suena a inglés conversacional. Pero si yo digo, show me your house, ahí hay un ritmo en el cual yo ya he pegado, show me, el acusativo con el verbo. Entonces, el primer consejo sería, acusativos pegados del verbo se vuelven una sola palabra. El segundo consejo, los artículos. Artículos definidos y artículos indefinidos. De nuevo, aquí partimos de la base en que estos elementos ya son comprendidos, ya los entienden muy bien. Entonces, si yo voy a decir, el carro, normalmente yo diría, the car. O algunas veces dirían, the car. Pero si yo voy a decir, el carro está parqueado, yo en vez de decir, the car is parked, coloquial o conversacionalmente, lo diría, the car is parked. Es decir, casi que pego the car y casi que nos suena el the. The car, the car, the car is parked. De esta manera he juntado dos palabras, que serían el artículo y el sustantivo. Y si en la frase digo, un avión espera por ti, an airplane is waiting for you, básicamente un aeroplano o un avión está esperando por ti, yo no lo diría conversacionalmente, an airplane is waiting for you, sino que yo todo esto lo comprimo, lo vuelvo más conversacional de la manera. An airplane is waiting for you. En este punto, an airplane se ha vuelto una sola palabra. An airplane, estoy utilizando el artículo indefinido pegado al sustantivo. Entonces ya tenemos dos elementos de base que nos pueden servir, que es el uso de los acusativos y el uso de los artículos. Cuando los identifiquemos, los vamos a pegar el artículo con el sustantivo y el acusativo con el verbo. Y el tercer punto para tener en cuenta cuando estamos juntando estas palabras serían los conectores. Conectores como or, and, add, in, esas partículas que pueden perder relevancia sonora en el discurso. Entonces, uniendo estos tres elementos, si yo voy a decir, por ejemplo, dame un pedazo de papel y un lápiz, sería, Give me a piece of paper and a pencil. Pero esto no suena para nada conversacional. La frase conversacional sería, Give me a piece of paper and a pencil. Es decir, estoy haciendo uso de esos tres puntos que les acabo de decir. Give me, give me, dame, give me a piece of paper, give me a piece of paper, ese a piece of paper se vuelve uno, a piece, give me a piece of paper and a pencil, y un lápiz, give me a piece of paper and a pencil. Estoy pegando cosas. Pero esto ya es conversación. Como les había dicho al principio, en internet encontrarán muchos recursos, pero personalmente yo encuentro uno muy útil, es el canal de Rachel English. Es una excelente profesora, ella tiene muchísimos recursos y es nativa. Y si van a entrar a su canal, busquen los ejercicios de Benjamin Franklin. Los ejercicios de Benjamin Franklin es una técnica que se utiliza para hacer un análisis de ritmo y de conversación sobre textos. Para darles una idea rápida, la idea es tomar un texto básico y que esté hablado por un nativo. Después, analizar el texto con cómo hace conexiones, cómo hace contracciones, y enseguida tratar de replicar sonoramente esos sonidos. Es un trabajo bastante interesante y de nivel intermedio avanzado. No quiere decir que no se pueda hacer, pero de nuevo, necesitan muy buenas bases para poder llegar allá. Espero que esta información les haya quedado clara. Si tienen alguna duda, pueden volver a ver el video. Si las preguntas persisten, pueden escribirme en los comentarios, trataré de responder en el menor tiempo posible. Si te ha gustado este video, recuerda darle like y compartir con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal para estar recibiendo actualizaciones de los contenidos que yo estoy publicando. De nuevo, gracias por invertir tiempo en mirar este video. Nos vemos pronto. Chao.